de Puerto Rico, Héctor Tricoche seguro Héctor Tricoche ahí está su micrófono, ahí su público y la orquesta del maestro de parte de todos los compañeros de la orquesta de mi parte, del señor Bobby Valentín quiero darle las gracias por darme la oportunidad de compartir con él y a todos los muchachos pues digo los muchachos no porque yo soy mayor que yo a toda esta gente sabrosa de verdad no te hagas, no te hagas suave dice que el que se enamora siempre vive una mentira dice que el que se enamora siempre vive una mentira que cuando llega la hora le llega el presentimiento luego un arrepentimiento que a todos y no se le olvida luego un arrepentimiento que a todos y no se le olvida por el cual que se enamora con consejo les doy tanto con consejo les doy tanto que no se vayan de la vez aunque se vean por menores y si no lo eran señores como burrito de fango si no lo eran señores como burrito de fango que es como burrito de fango que es como burrito de fango Ese fue el primero que acabó. 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 Ese fue el primero que acabó.